bienvenidos bienvenidos y sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo de la voz hace días vino un señor y me dijo oye la voz porque no ha subido más vídeos del tps y le digo porque no hay noticias muy relevantes acerca de eso por cierto muchas personas han venido y han preguntado tú eres el de la voz yo sí obviamente soy yo bueno entonces vamos a decirles a todos noticias que sean fantásticamente bien del tps no hay ahora especulaciones quiere decir que podemos decir que están hablando del tps si hay y se las voy a mostrar ahora mismo para las personas que se van a preguntar y de qué está hablando la voz pues el día de hoy 15 de febrero del 2021 salió una nueva noticia que dice los demócratas de biden y hill planean presentar un proyecto de ley de reforma migratoria para esta misma semana estamos hablando del 15 por decirlo así el 15 al 20 van a sacar ellos la propuesta y van a decir dónde entra el tps ahora mismo se los voy a mostrar sólo para ponerlos un poquito en contexto ellos claramente dicen que si no se da una reforma migratoria masiva hay un plan b un camino secundario y aquí es donde entran las personas que tienen tps y daca y muy pero muy posible las personas que ya tengan un caso de asilo acá en eeuu que ya tengan su caso en inmigración la noticia decía como posible camino secundario los legisladores trabajarían para aprobar proyectos de ley que legalicen a los trabajadores agrícolas eso es muy bueno y muy importante había muchas personas que decía y las personas del campo donde quedan esta noticia es para ellos porque ellos van a ir en por así decirlo primero luego van los dreamers que es los que tienen daca de inmediato dice claramente recuerden que eso no es ley esto va a ser apenas una propuesta esta semana que van una propuesta muy pero muy formal que van a poner esta semana según la noticia y donde queda el tps pues en el pasado ellos dijeron que tps y daca iban a ir de inmediato entonces ellos siempre van a ir primero y luego avanzar hacia una revisión más amplia el principal objetivo dicen funcionarios defensores es el progreso en otras palabras lo que ellos quieren es regularizar a todos los que tengan daca trabajadores del campo tps y porque menciono mucho los que aplican para asilo porque los que aplican para asilo ya están registrados en inmigración vamos a decirlo en otras palabras ya tienen un proceso con inmigración inmigración ya sabe quiénes son ya saben que están pagando impuestos porque les dieron un permiso de trabajo por lo cual tienen un seguro social vamos a decirlo en un español mucho más entendible vamos a decir ellos ya están en el sistema como los de daca como los que tienen tps y como los nuevos que entrarían que son del campo algunos del campo sólo tienen visa o de trabajo y se les ha expirado ellos ya están registrados por eso los trabajadores del campo también son muy indispensables al saber esto ya sabemos que tps daca y personas que tengan asilo como las personas que vinieron en las caravanas ellos van a ir primero sé que suena muy cruel y quizás mucha gente va a decir pero porque no le dan a todos imagínense tener 11 millones de aplicaciones aunque para ser honesto en este 2021 yo no creo que sean 11 millones de personas indocumentadas tiene que ser mínimo el doble de eso unos 20 millones de personas indocumentadas porque ha venido muchísima gente últimamente pero para las personas que vinieron caravanas puede ser que también estén incluidos porque ya van a tener un permiso de trabajo y por lo cual un seguro social conociendo el sistema migratorio tomaría años recuerde usted que para renovar un permiso de trabajo hay personas que tienen hasta un año esperando creo que es algo ilógico esperar un año ahora imagínense cuánto tardarían en procesar millones de solicitudes revisar caso por caso pruebas tras pruebas es prácticamente imposible aunque si es posible pero el sistema yo me imagino que colapsaría total por eso es que van a agarrar segmentos digamos ya los que todos los que tengan tps que están registrados que aún están en eeuu porque eso es muy muy importante que aún estén en eeuu ellos van a ir primero personas con daca vuelvo a decir personas que ya tengan un permiso de trabajo también van a calificar aunque siempre he dicho en mis otros vídeos que tener un permiso de trabajo no es garantía de nada pero ante una reforma migratoria sería muy bueno aunque es mucho dinero que pagan por un abogado hay personas que pagan hasta 18 mil 15 mil dólares es son cantidades muy grandes pero si vemos esto futuro podría ser que aunque el gasto haya sido mucho les va a servir mucho ante una reforma migratoria amigos voy a tratar de tenerlos informados más seguido de todos estos datos nuevas noticias que salgan noticias que van a tener ustedes primero nos vemos hasta un próximo vídeo de la voz 4k